Un camión trailer se desprendió, mató a un transeúnte en la carretera Panamericana Sur debido al impacto, la víctima murió lamentablemente de forma instantánea. Faustino Arias Chumpitás, de 39 años, salió como todos los lunes temprano de casa con dirección al kilómetro 31 de la Panamericana Sur, donde todos los días esperaba la movilidad que lo llevaba a su trabajo. Pero esta mañana fue sorprendido por la llanta de un trailer que lo impactó causándole la muerte de inmediato. Su movilidad siempre lo recogí ahí. Y yo cuando vine, yo trabajo de seguridad acá adentro, cuando vine ya el señor estaba ahí, estaba a muerte. Su tío, Jorge Chumpitás, fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente. Al ver parte de la llanta, dijo que la falla se habría presentado hace dos días. Esto es irresponsabilidad del chofer. Yo también soy chofer, hermano. Pero esa falla no es de ahora. Eso tiene ya varios días que están esos pernos sueltos. Ojalá que sea justicia nada más. Conforme pasaron las horas, más familiares llegaron hasta el lugar. Entre ellos el padre de la víctima, que trabajaba en una fábrica de pañales en Punta Hermosa, y cuya inesperada muerte ha dejado a dos adolescentes en la orfandad. La fiscal y los policías de tránsito analizaron las fallas presentadas por el camino. El conductor del trailer, Gerson Ríos Barrera, fue puesto a disposición de la comisaría de Lurín, a cargo de las investigaciones.